Se siente, es decirle que se siente, ustedes tienen mucho amor, mucho amor para dar y nosotros lo hemos sentido a través de todos estos años. Estuvimos en la primera etapa cuando aquello era ron y mujeres y todo lo demás y nos amaron. Luego vino la convención y nos siguieron amando y no solamente eso, sino que muchos de ustedes se convirtieron a Cristo, ¿no? Así es que, nada, estamos contentos, siempre hemos orado por la paz de Colombia, siempre y todos los pueblos donde quieran que vamos, no importa que nos tienen una botella de cerveza, no importa lo que pase, oramos por la paz de Colombia y ahora más que nunca vamos a seguir orando por esa paz de Colombia porque eso va, y de nombre del Señor eso va.